7 y 25 de la mañana amigos, lo prometido, lo prometido, se encuentra con nosotros el congresista Prisa Jorge del Castillo que está en buena medida coordinando la visita de Enrique Capriles, gobernador de Miranda, jefe de la oposición, uno de los líderes principales de la oposición venezolana en nuestro país, ya se encuentra en Lima y tiene programado una conferencia de prensa, una visita al Congreso de la República donde se debate hoy precisamente la moción que del Castillo presentó en apoyo, en fin, en realidad solicitando al gobierno peruano tomar una posición más puntual en torno a la situación, a la crisis que vive Venezuela y más tarde a las 6 y 30 se reunirá con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo está Jorge? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere finalmente sacar, concluir de la visita de Capriles? Él ha dicho, ha tuiteado que incluso había funcionarios de inteligencia venezolana en el aeropuerto a la hora que él ha tomado el vuelo y él lo que ha dicho es que viene a buscar solidaridad con Venezuela. Ellos por supuesto están en un contexto en el cual la oposición demanda un proceso de referéndum y ha dicho incluso que los organismos electorales están bloqueando esta posibilidad. La oposición que tenemos tiene hasta enero para organizar, para tramitar este pedido. ¿Qué cosa es lo que el gobierno peruano debería hacer? ¿Cuál es el papel que le tocaría en una circunstancia como esta? Primero, este cuadro en Venezuela es sumamente crítico porque, por ejemplo, la iniciativa del revocatorio más bien canaliza la demanda ciudadana en lugar de desbordarse. Pero el gobierno de Maduro de manera más grotesca pretende dilatarla, impedirla, hacer todo lo posible para que no sea este año sino el próximo, con lo que se produce un fenómeno rarísimo. Yo lo entiendo bien. El vicepresidente, a diferencia de cualquier país del mundo, es elegido. Pero en Venezuela es designado por el presidente. Entonces, si la cosa es el próximo año, él designa a un vicepresidente títere. O sea, tú dejas a dedo quien te va a reemplazar si es que el... Pero ya dijeron que el títere lo nombra vicepresidente a Maduro, renuncia y Maduro vuelve a subir. Es una situación absolutamente caricaturesca. Es una... parece una broma pero es... Ahora, esto es un referendo revocatorio. Básicamente la gente iría a votar por si se queda o no se queda... Y digamos, es un mecanismo que... Contemplado en la constitución además. Contemplado en la constitución venezolana. Bueno, no se quiere hacer. Pero esto fuera una broma... Contemplado en la constitución chavista, entre otras cosas. Es decir, son mecanismos aprobados por la propia constitución. Esto daría risa si es que no hubiera pues muertos, crisis humanitaria, persecución política, presos políticos, violaciones de derechos humanos, transgresión de la libertad de expresión. O sea, todas las características de una dictadura que algunos necios no la ven. El Frente Amplio no ha querido firmar esta... Hoy se va a debatir la moción. Esperamos que se vaya a aprobar, ¿no? Por lo que se ha anunciado. Pero el Frente Amplio, digamos, desde su posición minoritaria, ha dicho... No, nosotros no vamos a firmar. Y ha presentado un texto alternativo. Sí, ha presentado una... Primero, es importante decir que personalmente entregué el proyecto de emoción al vocero del Frente Amplio con la finalidad de que ellos hagan las observaciones como hicieron los demás grupos. Y se recogió todas las observaciones que pusieron los cinco grupos y se hizo un nuevo texto. Ellos nunca mandaron ningún punto de vista. Ni sí, ni no, ni borra esta palabra. Porque la moción tiene una parte declarativa, de alguna forma ya tiene una parte puntual en términos de lo que exhorta. Así es. Yo diría que la parte que exhorta y que cierra con las dos demandas puntuales al gobierno, ¿no? Que es impulsar una visita de la OEA, ¿no? Por un lado, ver la situación de los connacionales, también está todo esto ahí. Es bastante directa, ¿no? O sea, no hay lo que se podría denominar por ningún lado una carga, incluso, que al Frente Amplio podría parecerle demasiado agresiva, incluso con el gobierno. En la parte declarativa, seguramente, en fin, hay postulados un poco más. Pero eso incluso se pudo, me imagino yo, lanzar. Exactamente, se pudo concordar, pero no se ha tenido voluntad. No tuvieron ni siquiera el interés. Nunca respondieron. Yo me enteré por el periódico que decían que lo iban a firmar. No sé que yo he guardado siempre las reglas de la cortesía en estas cosas, pero lamentablemente... ¿Y qué le parece la opción del texto presentado por Frente Amplio? Bueno, eso es algo de malvas, pues. Lo que pasa es que, lastimosamente, no se pueden desprender los comunistas, que hoy día se llaman cualquier cosa, menos comunistas, de ese colonieje mental, ¿no? O sea, para ellos no hay dictadura. El hecho de que hayan sido elegidos por votos califica como no dictadura para ellos. Bueno, pero cuando califican al fujimorismo se les dicen dictadura y también fue elegido por votos, ¿no es cierto? Entonces, como veo, es una contradicción. Si una dictadura es de izquierda, no es dictadura, según ese orden de ideas. Y cuando los gobiernos de izquierda marxista violan derechos humanos, eso es justicia popular. Ahora, allí interesante, para cerrar el tema del Frente Amplio, no se acuerda la izquierda, ¿no? Porque son actores que más o menos son intercambiables en esta circunstancia, que Ollantumala, cuando estaba acompañado en buena medida de esta plataforma, pierde las elecciones con Alan García en el 2006, en un photo finish que no fue tan ajustado como el de ahora, ¿no? Pero donde García, pues, precisamente, la argumentación que dio es Chávez contra el Perú, ¿no? Es decir, no asumen probablemente, de repente, que el rechazo al autoritarismo venezolano, en buena parte, en la mayoría, ¿no? Del pueblo peruano, y ahora más, y hablamos en ese momento de lo que ya vive Venezuela, pues es una falta de lectura política, bastante... Mira, una... No solamente moral, no solamente... es una falta de lectura política, que además hay una miopía política. Una miopía total, y me llama la atención que gente joven, de frente amplio, que suponíamos que tenían una visión actual, moderna, ya no les había caído a ellos el muro de Berlín encima, sino habían superado esas circunstancias, pero se mantienen. Ahora, no deja de ser sintomático que en la conferencia de prensa del señor Arana ayer, con algunos personajes, no aparecen otros, que suelen ser los más mediáticos, ¿no? Pero, vamos a ver, como ha dicho el historiador Daniel Parodi, en un artículo publicado en la web, con esto, el Frente Amplio se ha descalificado para hablar de derechos humanos, para hablar de defensa de las libertades. Estamos hablando de figuras... ¿Quiénes no estuvieron ayer? ¿Marisa Glave? No la vi a Marisa Glave. Y ella, bueno, ha tenido la propia Indira Wilka, joven, ¿no? Un poco estuvo en el sentido. Ella dijo que sí, tiene un perfil autoritario, pero hace falta, ¿no? Hace falta llamarla a las cosas por su nombre, probablemente. Claro, ella dijo, ¿y por qué no se ocupan del tema de la vía real? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, por favor, no? Y eso lo conversamos con la congresista Parión hace un par de días. Claro, una pena, pues, que se vayan por peteneras cuando hay que afrontar un tema. Y, por ejemplo, para que veas cómo hay gente que sí avanza. Ayer conversé con Salomón Lerner, ¿no? Que es un hombre que está vinculado a los sectores de izquierda. Y hoy día va a asistir a la reunión con Capriles. Y les he dicho, por supuesto, que esa moción ha debido firmarse. Ya podría ser hasta más sólida, más fuerte. Recordemos, aparte, es, claro, incluso Mauricio Mulder ha ido más allá, ¿no? Y ha dicho que Verónica Mendoza tiene miedo por las agendas y la plata que recibieron de Venezuela. Habría que ver si es que hubo, pues, algún tipo de cercanía en su momento. Bueno, por lo menos hubo viajes y anotaciones en las agendas. Tendría que aclararlo. Pero en términos ideológicos y políticos, ¿cómo no se acuerda, aparte de la izquierda, que Rafael Roncagliolo, que no es ya una persona de la vieja izquierda, pero viene de esas canteras y, sin duda, pues, tiene probablemente una sensibilidad que lo podía hacer un interlocutor válido, salió bajo presiones del gobierno venezolano de la Cancillería de muy mala forma. Entonces... Al grito pelado de Maduro, Humana lo sacó de la Cancillería. Es un acto de intrusión a nuestra soberanía, realmente. Así es, entonces... Una falta de respeto, pero... Falta calibrar. El tema es que... Me llama la atención que en la primera jugada del partido, los de Frente Amplio, pues, desbarran, ¿no? Saquen el cuerpo. Pésimo, pésimo, pésimo. Pero lo importante es que... Eso es, bueno, el que no está afirmando. ¿Qué cosa es lo que el gobierno actual tendría que emprender en una circunstancia? Primero, mira, solidaridad con Venezuela, con lo que está pasando. Más allá de los desbordes políticos, las violaciones, las transgresiones de los presos, que ya todo es terrible, ahora hay algo que afecta a toda la población, que es la crisis humanitaria. No hay alimentos, no hay medicinas. Las personas en el estado de gravedad están buscando salirse de Venezuela porque no saben qué hacer, no tienen cómo curarse. La gente se está muriendo. Esa es la realidad. Entonces, acá hay un tema de... Humanitario, estrictamente humanitario para empezar. Total. Yo aprendí de ahí en la torre solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo. Ese es un acto concreto hacia ellos. Libertad de prensa. El respeto a la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano. Han sacado a tres para que no tengan mayoría absoluta. Y les pegan en la puerta del Congreso. Es una cosa increíble. Van a dar chavistas a golpearlos. Eso nosotros apoyamos. Y además, el mal... Es inaceptable. Es increíble. Es inaceptable. En el Perú que tanto nos... ¿No? Hay tanta crítica por un lado, por el otro. Imagínese lo que es una situación en la cual realmente está desmontada toda la institucionalidad democrática. En el Perú, cuando, por ejemplo, ha habido incidentes años anteriores y un congresista terminaba golpeado por la policía, el ministro caía. Iba en 20 minutos a dar explicaciones al Congreso y posiblemente era censurado. Allá no. Allá el gobierno manda a las bandas armadas a tirar bala y pegarle a los propios parlamentarios. Entonces, realmente es un atropello. Y este mal ejemplo cunde. En Nicaragua, el presidente Ortega acaba de dar un golpe parlamentario sacando a toda la oposición y quedando solo y haciendo realidad el sueño humanista de la relación conyugada. ¿No es cierto? Él va con su esposa en la fórmula presidencial para las próximas elecciones. Son situaciones que ya, aparte, de República Bananera en el 2016. ¿Qué le pedimos al gobierno? ¿Lo exhortamos o con todo respeto le...? Creo que hay que preocuparse, y estoy seguro que lo están haciendo, ¿no? Yo tengo informaciones que lo está haciendo la Cancillería, de preocuparse por los peruanos en el exterior, en Venezuela. Están sufriendo las mismas consecuencias. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. Si el revocatorio no camina, ahí puede terminar en una catombe social. ¿Por qué? Porque no entienden los autoritarios, los abusivos, los prepotentes, no entienden que un camino como revocatorio es precisamente la válvula de escape de la presión social. De gente del pueblo que no tiene que comer, que no tiene cómo expresarse, que lo votan del trabajo sin que piensen distinto. Entonces, esta es una manera de expresar democráticamente. Si cierran ese camino, se abre el camino a la violencia. ¿Qué va a pasar con los peruanos que están allá? Esa es una preocupación. Ahora, para terminar, la otra demanda específica que hace la moción que se supone se va a aprobar hoy es el tema de impulsar una misión especial de la OEA, una visita especial de la OEA. El papel de la OEA, claro, ha quedado un tanto en entredicho en términos de, bueno, a ver, primero el secretario general, Almagro, asumió una posición al respecto. Esto ha generado también controversia, ¿no? Hay quienes han dicho que Almagro se ha anulado, de alguna forma, al adelantar opinión y que eso dentro de la estructura de la OEA, pues puede parecer muy interesante que haya asumido ese papel, pero en términos prácticos y legales, incluso para la propia OEA, es complicado. Y segundo, a la hora que ya se ha convocado a la reunión de cancilleres, no ha tenido el quórum necesario. ¿Tiene la OEA todavía un papel? Porque claro, se supone que es la institución por la cual tendría que canalizarse incluso un proceso como la revocatoria, o sea que tendría que haber un acompañamiento y una veeduría internacional y regional. Creo que es un camino que tiene sus pasos, la presencia de una moción, de una misión puede ser en un momento apropiado. En el Perú sortió mucho efecto. La misión de la OEA ayudó a recuperar la democracia. Para sobre todo una transición manejable, incluso en circunstancias... Sin muertos ni heridos, que hubiera sido grave. Pero bueno, por eso es que planteamos una fórmula así. Yo escuchaba a Carlos Tapia decir que no, que eso es una intromisión o criticar fuertemente esa iniciativa. Bueno, ¿por qué no la dijeron y hubiéramos corregido el punto que hubieran querido? Más bien se van por la línea de que UNASUR... UNASUR sabemos que es un organismo que lo maneja el señor Samper, ¿no? El presidente colombiano que está aliado, no sé por qué, razones, porque no tiene afinidad ideológica con el chavismo. Bueno, Samper tiene un tema de supervivencia política, ¿no? No, recordemos que él tuvo muchos problemas durante su gobierno realmente. O sea, le llegaron a cortar la visa por sus conexiones con el cártel de Cali. Entonces, digamos, hay otra configuración. Pero resulta que ellos apoyan una misión de presidentes que, curiosamente, ninguno de los expresidentes que están en esa misión son miembros de ningún país de UNASUR. Una cosa rara. Entonces, UNASUR son los países de Sudamérica que yo creo que han sido en los últimos años burlados. ¿Por qué? Porque el chavismo iba teniendo sus adláteres. Han perdido influencia en los últimos años, pero ese es el canal equivocado por el cual ellos quieren ir. Aquí lo importante es que el pueblo venezolano sepa que tiene la solidaridad del Perú y que no es una intrusión en política soberana de otro país. Venezuela tiene que ver con los hechos fundacionales de nuestra propia república. En Junín, Ayacucho, con Sucre y Bolívar. El presidente Guzmán Blanco de Venezuela dio una enorme muestra de solidaridad con el Perú en la guerra con Chile. Por eso una calle lleva su nombre acá. Entonces, todos estos hechos históricos marcan nuestra vinculación, nuestro relacionamiento. Recuperar las cualidades bolivarianas de la región, ¿no? En el sentido ético de lo bolivariano, ¿no? En el sentido correcto. Finalmente, yo creo que el chavismo ha sido una manifestación más del caudillismo militar latinoamericano que ha tomado, pues, una, en fin, una suerte de íncubo de izquierda que ni siquiera es tal. Es una manifestación más de populismo. Hoy día la mayoría de sus ministros son militares. La repartición de víveres al pueblo lo dirige un general. Y el jefe de todo esto se apellida, por fatal coincidencia, padrino. O sea, que tiene un general padrino que le maneja las cosas a Maduro y que realmente el pueblo venezolano está sufriendo mucho. Esperemos su libertad. Una manifestación más fuerte. Y bienvenido, pues, Enrique Capriles al Perú. Yo creo que va a ser muy importante su presencia, como fue la señora Ledesma en Fiestas Patrias, que fue también recibida por todo lo alto. Como fue la señora Ledesma en Fiestas Patrias.